En estas condiciones está el Racing extinguido, ha dejado de existir Racing Club, asociación civil. Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento La memoria pincha hasta sangrar Toda media hora que te veo Dando de vuelta a la cancha de rodillas ¿Es una promesa? Nunca creí en nada Y nunca le pedí nada a nadie Lo único que le pido al de arriba Es que no se fiera existiendo nada más Es mi vida Es la vida de mis hijas Es la vida de mi señora Es la vida de mi vieja Es todo para mí Nunca le pedí nada a nadie Lo único que le pido al barbudo Que va a existir existiendo Y si va a existir no existe Para mí va a existir toda mi vida Porque yo me voy a morir siendo de raza Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angeleli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento A los pueblos que la vida y de la vida y de la vida